Hace aproximadamente una semana nosotros estamos trabajando en lo que es la difusión de un flyer, donde estamos imponiendo para tener un poco más de credibilidad también, que es algo que nos juega en contra más en estos tiempos todavía. Pero sí, hace una semana que estamos trabajando en eso, sí. Digo, ¿en qué consiste nuestra campaña y para dónde van a ser destinados estos alimentos? Bien, básicamente estamos solicitando alimentos no pedecederos de algo que pueda sobrar en sus hogares o algo que tengan en su corazón, le puede dejar también. Nosotros los días miércoles estamos realizando lo que es recolección. Entonces a través de los medios nosotros vamos dejando nuestros contactos para que ellos puedan pasar a su dirección y nosotros personalmente vamos y los retiramos. Los días jueves lo hacemos periódicamente en el barrio Bosco, lo que serían las ollas populares, y los días viernes estamos sorteando los barrios, son cinco barrios más que tenemos designados en un cronograma que hemos armado hasta el 22 de mayo. La verdad que sí, más nosotros que somos una organización que venimos trabajando hace aproximadamente unos cuantos meses atrás, en diciembre venimos trabajando, todavía no contamos con recursos, pero sí, gracias a la colaboración de la gente, nosotros venimos haciendo este tipo de trabajos en lo que es el barrio Bosco. Hemos llevado otras actividades también que no necesitan tantos recursos, como son el programa Tijeras Solidarias, que consiste en cortarle pelo a los chicos, más con el inicio de clases que había iniciado. Paralelo a esto también habíamos llevado lo que son las clases de apoyo para los chicos que iban a recuperar las materias de la primaria y secundaria. Mira, si hablamos de chicos, estamos hablando entre 50 y 60 chicos, lo que son del barrio Bosco, y alrededor de 30 y 40 familias que están atrás, que son lo que estamos ahora trabajando con las ollas populares. Nosotros hemos recomendado a la gente de los barrios que vayan gente adulta con un tupper, con las medidas correspondientes, el uso de barbijo, respetando el distanciamiento social, para poder hacer el trabajo más fácil para nosotros y crear la conciencia y la importancia que esta pandemia requiere. Yo voy a dejar mi número de teléfono, que es 0385-155-896-793, o bien se pueden comunicar a la página, que es MP La Dignidad Santiago. ¿Alimentos? Sí, 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 cualquier tipo de alimentos, también estamos recibiendo mochilas o ropa, inclusive ha habido algunas personas que nos han colaborado con dinero también, que nos ayuda con el tema de la movilización y el combustible, así que también es bien recibido todo lo que puedan dar. Gracias. 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 Gracias.